El Estado de México, un hombre y sus dos hijos fueron detenidos por policías municipales y estatales en Amecameca, acusados de robo de vehículo en varios municipios de la zona de los volcanes. La captura fue reportada por la Secretaría de Seguridad del Estado de México, SSM, quien informó que la detención fue tras una denuncia ciudadana. Un hombre que fue víctima de los sospechosos alertó a un informado sobre el incidente, lo que generó un operativo, en el que participaron agentes estatales y municipales Foto, SSM. Fue sobre la avenida Cuauhtémoc donde los policías interceptaron a los tres sospechosos quienes se identificaron como Jorge, Eric y su padre, Félix. Los detenidos están relacionados con varias indagatorias por el delito de robo desde hace tres años, informó la dependencia. Según autoridades mesiquenses, los tres operaban en los municipios de Chalco, Ozumba y Tepetlixpa. Con información de reforma, en esta nota, Estado de México a Mecameca robo de vehículos detenidos.